Muy buenas, hoy vamos a hacer pastas con esta masa de espinaca, vamos a utilizar 500 gramos de harina común, vamos a usar semolín para estirar, espinaca vamos a usar un paquete, seguramente usamos menos, pero un paquete, una cucharadita de sal y una cucharada de aceite. Lo que vamos a hacer es, vamos a usar 250 de agua y el resto hasta completar los 300 mililitros va a ser del jugo de la espinaca. Entonces, vamos a agregar espinaca, la podemos cocinar, si quieren, se puede cocinar y hacerlo y licuarlo después, si van a cocinar no la hiervan en agua, sino que con muy poca agua, para que esté más tierna, y listo. Y si quieren también lo pueden hacer así, en crudo. Vamos a poner un poquito de agua para mixear. Como ven, si lo hacemos en crudo, el color del espinaca va a ser mucho más vivo. A mí me gusta más así en crudo que cocido, pero como ustedes prefieren. Una vez que lo trituramos, podemos hacer dos cosas. Vamos a agregarle todo el agua. Podemos, si quieren, colarlo para que no quede nada, ninguna fibra que se vea después en la masa. O lo pueden dejar directamente así, no pasa nada, porque la fibra no va a romper la pasta. Pero, a efectos estéticos, si quieren, la pasta más lisa, lo pueden hacer así. Ah, me olvidé, ponerle aceite. Si lo hacemos así, va a quedar toda la clorofila, todo el verde de la espinaca, y no va a quedar la pasta bien lisa. Vamos a chequear que tengamos los 300 mililitros de este líquido. Entonces, si vemos que no llegamos, le agregamos más agua, ¿sí? Corrimos bien, para sacarle bien el verde, que no nos interesa. ¿Ven cómo la fibra? ¿Sí? Queda acá. Y evitamos que se note en la pasta. Bueno, vamos a ver lo que tenemos de líquido. Siempre me falta un poquitín de agua, apenas. Una vez que tenemos el líquido listo, la cucharadita de sal, y simplemente vamos a formar la masa. El hermoso color que tiene. Si quieren poner bicar, yo le he puesto menos de medio paquete. Si quieren un verde más fuerte, le pueden poner más cantidad de espinaca, y va a ser más colorido. Suiza. Y va a ser más colorida. Quéd patients obtener la vega parte препarecida, y va a ser más colorida. Si nos pasamos un poquito de líquido, le agregamos un poco más de harina o semolín. La idea siempre es que quede la masa más bien dura, más bien seca, no demasiado blanda. Para que después, al estirarla, podamos cortar bien los tallarines o las láminas para la lasaña, por lo que vayamos a usarla. Pero ahí esta textura más o menos va a andar bien. Un poquito de amasado. Y la vamos a dejar reposar. Más o menos una horita en la heladera y después ya la tenemos para estirar.